La comunidad Yuppa se reunió con el consejero presidencial para los derechos humanos aquí en la ciudad de Beidupar y le anunciaron una lamentable noticia, 42 niños indígenas han muerto de desnutrición en un año. El pueblo Yuppa ha registrado 42 niños fallecidos desde el 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto del 2019. Esos niños fallecieron en el departamento del Cesar, en la serranía del Perijá, son indígenas yuppas del lado colombiano y esos indígenas fallecieron a causa de nutrición ligada a temas ambientales y a la pérdida del territorio. Obviamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el Sistema Nacional de Salud tiene 15 porque ellos tienen un subregistro, pero inclusive las cifras que nosotros tenemos de 42 niños pueden ser aún más. Esto fue provocado por el gran avance de la minería a gran escala que se realiza en la serranía del Perijá. El pueblo Yuppa se quedó sin ríos para pescar, se quedó sin el ecosistema para cazar y para recolectar en su condición de nómada y seminómada. Varias problemáticas fueron expuestas por los nativos, entre las que se destaca la minería en territorios ancestrales. Hoy pues, hace ocho días fue la lluvia, el río Maracas se creció, se vino una avalancha donde dejó tres personas muertas, dos adultos mayores y una niña de tres años. Pues hasta el momento nosotros lo que queremos es que realmente nos ayude desde el nivel nacional, local, departamental. Solo la alcaldía de Becerril estuvo pendiente el primer día y también de acá de Valledupar mandaron unas personas, pero solo a tomar fotos. Acciones no hemos visto, pero sí necesitamos la ayuda inmediatamente. Hay más de 70 familias damnificadas. Es de anotar que no es primera vez que los yuppas le solicitan al gobierno nacional intervenir en el problema de desnutrición de los infantes. Además, el hecho que sean nómadas y que su actividad económica sea la recolección, incrementa la migración a otras regiones de la costa donde muchos se han dedicado a la mendicidad.